No fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz, fue su amor por ti y por mí. En esta Semana Santa, la Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. Saludos amados hermanos, hoy domingo 17 de abril, Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Por eso, con alegría meditamos juntos el Evangelio según San Juan en el capítulo 20, versículo del 1 al 9. El primer día de la Semana, María la Magdalena fue al sepulcro. Al amanecer, cuando aún estaba oscuro y vio la loza quitada del sepulcro, echó a correr. Y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido las Escrituras, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día por tu emisora católica, La Voz de la Misericordia. Hermanitos, comprender hoy el misterio, creer en la resurrección es creer en el Dios de la vida. Y no solamente es eso, es creer también en nosotros mismos y en la verdadera posibilidad que tenemos de ser algo en Dios. Porque aquí no hemos sido todavía nada, mejor casi nada, para lo que nos espera más allá de este mundo. El cristiano cree en la vida, el cristiano no cree en la muerte, cree en la vida, porque Jesucristo ha resucitado. No se nos puede olvidar en el corazón que puedo mirar al cielo y contemplar que en esta vida, que en esta vida que tengo ahora, solo es un momento, solo es un momento, lo eterno, lo bello, lo magnífico, lo hermoso, es allá en el cielo, donde se me revelará tal como soy. Dios ha resucitado. Yo vivo y vivo por Él, y en Él tengo vida y vida eterna. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.